Y me ve, y me ve que por el mar de ojos sobran tu ya Y me sobras el mar con mis alegrías Y todo no por el que he entendido, tío Sería cual extrañita si tu mujer no vuelve Y todas las palabras me visto tanto recuerdo Tan raro de la vida me he hecho sin reír Porque hace mucho tiempo que todo el reino Y aquí para irte y ver que me robó mi corazón Y me ha herido el corazón Y me saca la luz Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Ya te digo que muere como toda la vida Me toca cerrar con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Ser un coleccionista sin tu amor no vuelve Ya te digo que muere como toda la vida Pero no me paso Me tienen que regalar uno de esos para llevármelo a la casa Está bueno Saben los todos en cada comida ¿Sí o no? Por su amor Alguien siente mi vida por vivir su vida Rematé mis sueños por mi mismo sueño Y te largas y además te das el lujo De acordárselos a ella Yo me amo Si no vuelvas me remedio No te haré Y aún no puedes recordar el tiempo Te amas Y te cuesta que a loco no Y si Y si tu amor no vuelve Y yo me amo Lo que le gusta mi cuerpo Cargando dos marijas Llenas de peneño Y orando del perdón Porque no te tengo Y es que el maldito Ves y me rompo mi sueño Si tu amor no vuelve Si tu amor no vuelve Y yo me amo Y yo me amo Si tu amor no vuelve ¡Gracias!